Entavio 13B4853, estamos hablando de un SEAT Córdoba modelo 2002, color azul esta manera presenta daños, se recupera de robo presenta daños en cristal parabrisas, cofre presenta daños también en fascia, marco radiador presenta daños en faros, más bien no tiene faros ni llantas, con rim, sin llanta, rim daños en salpicadera izquierda con daños en costilla puerta, unos daños en pintura, puertas en costado trasero, no presenta daños, presenta daños en fascia pintura también, daño en costado trasero derecho sin daño en puertas, salpicadera derecha con daño, no cuenta con llantas ni rim parte delantera, daño en cofre, en toldo y en cofre también inferior sin daño en tablero ni volante transmisión estándar, estereo original de agencia vestiduras en tela vestiduras de copiloto con daño vidrios manuales parte trasera delantera vidrios eléctricos la parte delantera la parte del motor parco radiador, como mencionamos, con daño no cuenta con bayoneta y tapón de depósito de aceite la parte del motor la parte del motor desierto y la parte del motor